qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo programa de radio y hoy miércoles 13 de marzo del 2024 y tengo varias cosas para contarles vayamos con los títulos samsung supuestamente lanzaría el galaxy z flip 6 con una pantalla más grande y alguna que otra característica que ahora les voy a contar spotify agrega vídeos musicales en 11 países pero no en eeuu raro siempre pasa primero ahí blue sky quiere que los usuarios creen y ejecuten sus propios servicios de moderación esto la verdad me gusta y mucho algo que no va a gustar seguramente tiene que ver con eeuu y el posible bloqueo escuchen bien esto el posible bloqueo de tick toque en eeuu algo que se reflotó esta semanita ya se puede utilizar de forma gratuita el modelo gpt 4 turbo de copilot no la inteligencia artificial de microsoft y open hay y un tema que me olvidé ayer lo dije en el inicio y me terminó olvidando de digamos de contarlo tiene que ver con que ya o mi eliminó una de las características que muchos usuarios utilizaban se los dejé medio ahí en medio como para que lo piensen no pero bueno ahora les cuento de qué se trata en el día de hoy dos cosas en principio el vídeo del día tuvo que ver con mi opinión sobre los influencers creo que son argentinos esperen que ahora me saco no me acuerdo cómo fue la pregunta no no influencers sí pero obviamente hablaban de argentina y bueno explico como bien lo digo yo sé que estas cosas molestan y me parece que la pregunta de la semana le voy a tener que cambiar el nombre y ponerle haciendo amigos con ariel porque la verdad y ahí estuve mirando las preguntas que me hicieron hoy miércoles y son una peor que la otra evidentemente o quieren que vaya por la calle y que me insulten y me digan de todo o no sé quieren un sincericidio de hecho me volvieron a preguntar algo parecido a esto que tiene que ver con los influencers no voy a decir quién pero no importa me volvieron a preguntar esto y algunas otras cosas hay una pregunta muy complicada se las adelanto tiene que ver con tierra del fuego la fabricación de tierra del fuego ahí me voy a meter en un lío bueno a ver ya me he metido en ese lío lo he hablado el año pasado eso me generó que inclusive la cámara que nuclea las las empresas en tierra del fuego se contacte conmigo para tratar de reunirse y explicarme por qué esto por qué el otro y por qué está bueno que se fabrique en tierra del fuego y por qué es óptimo y por qué y en definitiva me van a mentir porque no hay absolutamente nada positivo en eso lo único positivo que le puedo ver les voy adelantando o sea les voy a tener que ser mucho más corto les voy a adelantar yo creo realmente que digamos los países tienen que producir lo que realmente son buenos para producir y tecnología no somos bueno para buenos para producir si tecnología del lado del software por ejemplo tecnología del lado de la programación tecnología digamos a nivel abstracto yo creo que somos excelentes no me pongo yo porque no lo soy pero la gente que realmente el nivel de preparación que hay en ingeniería en desarrollo en inteligencia artificial es muy pero muy bueno de me animo a decir que de los mejores del mundo pero de ahí a construir hardware a con construir equipos no yo entiendo que cuando tierra del fuego para que no conoce argentina tierra fuego como una isla está abajo de nuestro país bien bien abajo inclusive si vas por tierra tenés que salir de argentina pasar por chile volver a entrar argentina y cuando volvés tenés que entrar a chile y volver a hacerlo por argentina en el aéreo no pasa eso no obviamente en avión no pasa eso pero si vas por tierra tenés que hacerlo de esa forma y obviamente todo lo que tenga que ver con tecnología o sea lavarropas no hacen pero por televisión es computadoras tabletas smartphone todo lo que salga de tierra al fuego va en camión con lo cual tiene que salir del país volver a entrar con toda una historia así que bueno más allá de todo eso entiendo que hace 50 años cuando se hizo la ley para que tierra del fuego empiece a ser poblada de alguna manera porque no estaba tan poblada es cierto bueno o sea se hizo todo un beneficio fiscal y muchas empresas se asentaron en tierra del fuego para empezar a fabricar en ese momento si se fabricaba bueno hasta ahí bien lo que fue pasando es que la tecnología fue avanzando y las cosas debes digamos de forma constante no fueron siendo tan rentables entonces no es rentable imagínense o sea yo digamos este simplemente para darles un ejemplo eeuu también era era muy nacionalista eeuu fabricaba absolutamente todo en eeuu pero llegó un momento no haber hablo y hablo así en no en el aire sino de memoria no me acuerdo el año 70 80 no sé cuándo pero en eeuu tuvo un quiebre y empezó a darse cuenta que no le convenía producir determinadas cosas y empezó a producirlo afuera y a pesar de que eeuu es un país extranacionalista por ejemplo los productos electrónicos los fabrican en china ahora se están abriendo a la india vietnam pero más o menos para aquel lado siempre no o sea no lo fabrican apple que es la marca sinónimo de eeuu a nivel tecnológico lo que nos toca a nosotros que hablamos siempre en radio y se fabrica en china en fox com de china esa no no lo fabrica apple en china no fox com que es una empresa china que fabrica para apple obviamente apple hace los diseños aparece todo entonces es una empresa extranacionalista y sin embargo está fabricando en otro lado y así ha pasado con un montón de cosas le ha sucedido eeuu y en la medida que va avanzando al tiempo los modelos van cambiando y si te seguís quedando con el modelo viejo bueno empezás a tener problemas yo entiendo por supuesto que en su momento era óptimo y después de a poco se fue poniendo cada vez más difícil de hecho en la era de los 90 cuando teníamos un gobierno el gobierno de carlos auglmel en su momento con la convertibilidad digamos se traía muchísimo producto importado y bueno se podía conseguir absolutamente todo eso se fue avanzando y hace 20 años más o menos el que tenemos mercado cerrado extra cerrado para supuestamente hacer un proteccionismo completo que tiene que ver con la industria nacional pero convengamos que samsung no es nacional el si no es nacional motorola no es nacional tcl no es nacional hisense no es nacional la marca que ustedes se les ocurra no es nacional son de otras de otros países que vengan acá desarmen se lo traigan desarmado para que acá lo vuelvan a armar es como que nos están dando un trabajo pero todo eso termina complicando alguna forma a luz al usuario a nosotros que estamos comprando los productos los compramos más caros y porque más caros y porque hay toda una historia a los chinos no les conviene mandar los productos desarmados los chinos te lo mandan armado vos lo tenés armar y lo tenés que volver a armar el que me lo discuta no me importa es así porque aparte me lo han dicho un montón de empresarios en off obviamente es así y eso genera gasto eso genera gasto y además lo estás mandando a la provincia más austral a la digamos a la más lejos de todo donde tiene que bajar de capital federal porque ni siquiera van al puerto de tierra al fuego sino que van al puerto buenos aires y lo mandan por camión hasta abajo salen del país vuelven a entrar después entran de vuelta y vuelven para para buenos aires para hacer la distribución entonces esto eso es gasto o sea no hay vuelta gasto es así esto no quitan no pasa por una ideología política no pasa esto pasa por una realidad una realidad yo que prefiero tener un montón de digamos de cadena de intermediarios en un producto o lo prefiero tener lo más puro posible y yo creo que prefiero tener lo más puro posible para gastar menos no yo consumidores o sea yo consumidor no importa partido político consumidor siempre estuve a favor de ese tipo de cosas y bueno esto es un poco lo que voy a responder hoy pero les quería a ustedes que me escuchan tratar de ampliarles un poco la historia porque obviamente no estoy a favor de la fabricación en tierra al fuego por estas cuestiones y además venimos atrasados miren fíjense esto les pongo este ejemplo fácil el 17 de enero se lanzó a nivel mundial el samsung galaxy s 24 no se lanzó a nivel mundial el 20 pico de enero o vamos a poner primero febrero ya estaba disponible en todo el mundo para comprarlo menos argentina se hizo un evento cerrado bueno un encuentro como me dijeron ellos se hizo un encuentro cerrado del s 24 donde lo mostraron les regalaron a varios periodistas para que lo tengan para que lo usen tanto bárbaro y vos entrás a la página de samsung argentina porque supuestamente lo fabrican bristar en tierra del fuego y vos entrás a la página y te dice registrate para que te dé más información el s 24 ya llega hace dos meses que le pusieron el s 24 ya llega y no llega nunca estamos ya a 14 están escuchando esto y vamos a estar a dos meses de que se lanzó y acá no está y por qué no está porque hay un problema ahí ahí hay una inconsistencia en cuanto a la fabricación del producto se me dice che ariel no lo puedo comprar si lo puedes comprar de hecho si te vas a un importador está de 1100 a 1400 dólares y el dólar ustedes más o menos saben que está mil pesos con lo cual estamos hablando de un millón 100 o un millón cuatrocientos un millón cuatrocientos el s 24 ultra en se entiende y el s 23 ultra en argentina bajo samsung argentina te lo está vendiendo dos millones cuatrocientos se entiende o sea hay una historia detrás de todo esto y bueno y es por eso que todavía no está disponible en el país a ver yo entiendo el s 24 es un teléfono de gama tope muy alta es excelente el equipo me encanta el equipo me encantaron los tres equipos pero por supuesto no es un equipo masivo no todo el mundo lo va a comprar pero o sea no les estoy mintiendo averigüen ustedes y lo van a ver métanse en internet y busquen en argentina y lo van a ver los valores es una locura el s 23 ultra se lanzó en febrero del año pasado primero de febrero del año pasado y en todo el mundo fíjense que está disponible del s 24 que se lanzó el 17 de enero de este año que es de este año entonces porque no está y justamente porque hay un desfasaje hay un problema entonces a dónde quiero llegar es este es óptimo es rentable fabricar en tierra al fuego o no es rentable a mí parece que se cae maduro este ejemplo puntual que les pongo les muestro como no es rentable y yo prefiero comprarlo un importador lo pago menos de un millón un millón menos abajo y me compro el último y además de todo eso me dan factura existe factura y me dan yo he comprado equipos he comprado varios yaomi en un 2 yaomi particularmente compré y me dieron factura no tuve ningún problema no tuve ningún problema caja cerrado lo abrí yo perfecto factura de por medio efectivo en la mano y ya está he comprado entonces bueno ahí quiero llegar no entonces un poco entiendo que esto va a generar un impacto negativo en los trabajadores que tiene tierra del fuego o sea no voy a decir que no es cierto no me gusta que la gente se quede sin trabajo pero tampoco me gusta que yo tenga que trabajar dos o más de dos meses para comprar la diferencia de lo que compraría si lo compro de forma importada o sea un millón cuatrocientos a dos millones cuatrocientos un millón de diferencia y un modelo del año pasado o sea son más o menos dos sueldos de 500 mil pesos no o sea aquí en argentina 500 dólares vamos a poner ganando buena plata no 500 mil pesos no todo el mundo gana esa plata no de hecho se gana mucho menos pero bueno convengamos que pensemos que ganamos 500 mil pesos por mes bueno son dos meses que yo tengo que invertir más para poder comprar un equipo más caro entonces no me termina de cerrar no es esa no está bueno tampoco eso a ver no quiero entrar en política va de vuelta totalmente fuera de contexto del tema político y les planteo esto esta situación yo necesito comprar un smartphone un s24 no es un artículo de ultra necesidad pero no sé con el calor que hizo todo enero y febrero en argentino un aire acondicionado y es un artículo de necesidad lo necesito en mi casa una heladera porque se me rompió es un artículo de necesidad la tengo que comprar y porque tengo que pagar de más se entiende o un televisor a mí en casa se me se nos rompió un televisor explotó un televisor año 2019 lo compramos no voy a decir la marca pero explotó y tenemos que arreglarlo cambiarlo y bueno y ahora tengo que pagar estos valores pues una locura sale mucho más barato afuera entonces se entienden un poco hacia dónde voy sigo con temas y bueno algo relacionado al samsung galaxy z flip 6 recuerden que el z flip 5 como el fall 5 se lanzó en julio del 2023 de hecho yo tengo un flip 5 me encanta es mi teléfono de uso diario y bueno también hice una pregunta sobre los plegables después les cuento le estoy adelantando todo perdón ni por igual hoy a la noche tienen todos los vídeos de todas las respuestas a las preguntas que me hicieron en disponible en historias y de a poco las voy publicando en vídeos y bueno lo que se lo que se dio como filtración del flip 6 es que va a tener un poquito más grande la pantalla externa recuerden que el flip al fin al flip 4 tenía una pantalla chiquita el flip 4 tiene una pantalla el flip 3 y el 4 tiene una pantalla de 1.9 pulgadas era muy chiquita y vos podías ver muy pocas cosas el flip 5 la llevo una pantalla de 3.4 en donde vos podés hacer uso de determinadas aplicaciones que yo lo estoy usando de hecho ahora mismo estoy grabando con el flip 5 y estoy viendo la pantalla en la externa no con el equipo abierto y gastar menos batería y un montón de cosas quizás no haga falta abrir la pantalla en el cambio en el flip 4 por lo general necesitas abrir la pantalla no te quedaba otra en la pantalla interna va a ser exactamente igual según lo que dijeron pero la pantalla externa va a ser más grande les dije recién que la del flip 5 era 3.4 y la del flip 6 va a ser de 3.9 casi 4 pulgadas la verdad interesante la pantalla después va a tener el microprocesador snapdragon 8 generación 3 y va a traer 12 gb de ram recuerden que todos los flip traían hasta 8 gb de ram este supuestamente va a traer 12 gb de ram la pantalla interna va a ser de 6.7 van a mejorar también el tema de la bisagra va a tener también siete años de actualizaciones va a tener las funciones de inteligencia artificial la cámara principal trasera sería de 50 megapíxeles una ultra ancha de 12 o sea digamos va a mejorar también en eso la batería también de 3700 que tiene el flip 5 te vas a ir a 4000 miliamperes en el flip 6 así que de alguna forma el equipo va a estar más que más que bueno y esperemos que le pongan el famoso dex porque tiene que tener el dex ninguno tiene el dex de los flip vamos a el flip 5 lo único que tiene diferencias que tiene el chip para poder conectarlo a la tele y que la pantalla que está viendo en el equipo se vea en la tele pero no tiene el dex o sea como los s la línea ese todos tienen dex el flip no el fall si lo tiene el flip 4 no tenía ni para que replique la pantalla del teléfono en un monitor un televisor o en un proyector el flip 5 tiene eso pero parece estaría bueno que el 6 ya tenga directamente spotify agrega vídeos musicales en 11 países pero no en eeuu esto me parece muy raro no spotify en la versión premium por supuesto está introduciendo expandiendo sus funciones y ahora en la introducción de vídeos musicales no esto es un poco lo que están haciendo la información se dio a conocer por la gente de techgram en donde supuestamente el vicepresidente spotify stem garmark director global de experiencia al consumidor dijo estamos comenzando con un subconjunto limitado del catálogo completo que incluyen miles de vídeos musicales dentro de este subconjunto nuestro objetivo es priorizar una gama amplia gama de géneros y artistas en nuestros mercados de lanzamiento parecido a youtube parecido apple music y bueno esto es lo que lo que están diciendo y los países elegidos hasta el momento ahora son esto no quita que más adelante estén en otros brasil colombia alemania indonesia italia kenia países bajos polonia filipinas suecia y reino unido estos serían los canes los países que tendrían este servicio a mí me pareció interesante y algo que no deja de parecerme interesante y me encantaría que esto además esté en todas las redes sociales es un sistema de moderación a ver si a vos no te gusta determinado determinada imagen determinado contenido no es que no te gusta sino que te hace mal porque tenés una fobia algo y no quieres verla o sea no quieres ver las imágenes de ese animal que vos tenés fobia lo que sea hay muchas soluciones o sea hoy por hoy en las redes sociales pero blue sky recuerden que es la red social de digamos del fundador de lo que fue twitter en su momento y bueno la idea de lo que están planteando ahora en blue sky es este la posibilidad de crear vos mismos tu propia moderación es decir si a vos te molesta no sé cocodrilo no quieres ver cocodrilo porque te da impresión bueno vos puedes poner un sistema no sé todavía por no está disponible ojo tengo blue sky pero no está disponible síganme si quieren ariel m core estoy ahí en ese lugar pero bueno si vos querés poner que no te muestre cocodrilos pondrías este una excepción en donde diga que todo lo que tenga con cocodrilos no te lo muestre se entiende y entonces no tenés que hacer un scroll rápido para andar sacando todo lo que tiene que ver con eso el sistema va a detectar en una foto en una publicación lo que sea alguien público relacionado a ese animal bueno vos directamente no lo ves está bueno o sea es una buena buena opción no que es lo que dice la gente de la gente de blue sky así que también hemos estado construyendo algo más grande un ecosistema de moderación y herramientas de seguridad de código abierto que brinda a las comunidades el poder crear sus propios espacios con sus propias normas y preferencias a mí sinceramente me parece genial genial a mí por ejemplo no me gusta ver animalitos perritos que hayan pasado por un estado de calle y estén lastimados más allá de que después los adoptan y los curan los perritos están completamente sanos agradecidos a las personas que lo cuidaron y es un final feliz obviamente pero a mí particularmente no me gusta ver eso entonces si yo tendría la posibilidad bueno eso lo bloquearía para que para no verlo por lo general el algoritmo de las redes sociales va chequeando que si vos no te pones y no te detenés a ver eso no te está mostrando eso no pero de acá de esta forma con este sistema de moderación voy a directamente le sentía para que no te lo muestre nunca y vos entrás como si nada a la red social a mí me parece me parece muy muy bueno todo todo esto y creo que debería ser un debería estar copiado en todas las plataformas en todas las redes sociales debería debería este estar copiado y hay un problema en eeuu que se destapó nuevamente porque recuerden en el gobierno de donald trump cuando pasó lo de huawei y casi automático pasó lo de lo de beat dance beat dance es una empresa china que tiene como producto tic toc hasta ahí estamos bien donald trump dijo que estaba ligado con el digamos este el gobierno chino o sea y bueno o sea quería de alguna forma digamos bloquearlo o sea para que no esté disponible y que no brinde información de ciudadanos norteamericanos al gobierno chino directamente no entonces este les exigió en su momento donald trump que una empresa norteamericana se haga cargo de toda la información que maneja que maneja tick tock en eeuu quedó en la nada donald trump dejó la presidencia vino biden vino la pandemia y ahora parece que lo vuelven a sacar y lo que lo que se está hablando es que la cámara de representantes de eeuu aprobó un proyecto de ley con apoyo bipartidista que podría prohibir tick tock en eeuu la ley para proteger a los estadounidenses de las aplicaciones controladas por adversarios extranjeros no apunta aplicaciones consideradas amenazas a la seguridad nacional debido a que son propiedad de adversarios extranjeros recuerden que tick tock el propietario como bien les decía recién speed dance que tiene sede en beijín y supuestamente trabaja con el gobierno chino y que pueden compartir datos sobre usuarios estadounidenses con el gobierno y lo compartió por ejemplo un informe digamos el medio variante que tick tock en múltiples ocasiones ha afirmado que el gobierno chino nunca ha hecho tales afirmaciones e incluso si lo hiciera tick tock no tiene que cumplir esto es lo que dicen la realidad que hubo algunas cuestiones relacionadas con algunos periodistas en donde se ha filtrado información y no quedó muy bueno ahora qué pasa tiene que pasar por el senado si pasa por el senado y se aprueba va el escritorio de jorge biden el presidente y el presidente ya lo dijo que va a firmarlo y si lo firma se va a bloquear tick tock ahí cómo podría llegar a no bloquearse y qué es lo que dicen la única salida para que pintan es se deshaga de sus participaciones y del control de tick tock de lo contrario podría perder más de 170 millones de usuarios estadounidenses este es mi mensaje a tick tock rompan con el partido comunista chino o pierda el acceso a sus usuarios estadounidenses así lo dijo el representante mike gallagher presidente del comité selecto de la cámara del representante sobre la competencia estratégica entre eeuu y el partido comunista chino ahora si se corta en eeuu tick tock esto va a traer un coletazo a nivel mundial ojo con esto esto va a traer un coletazo a nivel mundial y yo no sé si tick tock se va a separar de beat dance porque en definitiva tick tock es de beat dance así que bueno veré veremos cómo se termina dando esto y si el proyecto de ley se convierte en ley beat dance tendrá 165 días para deshacerse de su propiedad les voy a pasar el informe para que lo lean completo pero tema delicado si los hay y bueno vamos una cosa más buena ya se puede utilizar de forma gratuita gpt4 turbo de copilot en microsoft y open eye trabajan de forma estrecha esto ya lo sabíamos y copilot es la versión de chat gpt sobre sobre microsoft directamente no y puedes usarlo directamente y ahora firma la compañía de redbox que el modelo gpt4 turbo es totalmente gratuito o sea lo que significa que no se necesita ningún plan copilot pro para poder usarlo está buenísimo eso pero tiene una historia detrás a todo esto y por qué porque al parecer ya casi 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 está desde open hay el gpt 4.5 turbo o sea que va a ser superior al 4 turbo que tenemos hoy día y ese va a ser pago o sea el gpt4 turbo hoy por hoy bueno hasta hoy era pago ahora ya no es pago entonces si open hay lanza el gpt 4.5 turbo bueno este va a ser pago pero a su vez esto es un tema de marketing mientras más personas utilicen el gpt 4 turbo de forma gratuita en copilot van a estar pensando que el 4.5 es mejor y quizás esto le traccione gente para que pague por el servicio pago que en definitiva si bien es de open hay también microsoft está en el medio es un tema de marketing chicos o sea no es que si te está regalando el 4.0 yo por lo general les digo ya se los afirmo no pienso pagar voy al gpt 4 turbo y a otra cosa pero bueno sé que hay muchas personas que sí lo van a pagar y bueno es más que lógico y digamos este óptimo si lo querés hacer llegantes de contarles la última noticia del día recuerden que desde marzo arranqué tenemos este no es un nuevo proyecto porque no lo estiré varios años del 2017 si mal no recuerdo pero ahora le estoy dando un poquito más de fuerza con diferentes niveles un newsletter semanal un vídeo semanal extendido información los podcasts subidos los vídeos diarios subidos a ver encuestas va a haber vivos desde donde desde el patreon el patreon por supuesto tiene varios niveles el primer nivel es gratuito cualquiera se puede suscribir y va a recibir todo lo que sube de forma gratuita el podcast vídeos y un montón de cosas este mes de marzo es medio de medio de transición donde casi todo va a estar gratuito o sea estoy poniendo algo algo en suscripción algo gratuito pero bueno casi todo está de hecho los newsletters tan gratuitos y en abril ya no van a ser gratuitos entonces tenemos el gratuito que entras y accesa absolutamente a todo te suscribís eso es gratuito te bajas patreon en android te bajas patreon en iphone o desde la computadora en el navegador no lo haces bajas patreon la aplicación y si vas a la computadora es patreon punto com barra ariel mejor peter un punto com barra y el mejor tenés el primer en la primera suscripción de un dólar que es apoyo y me ayuda muchísimo es por mes segunda suscripción son dos dólares tenés el newsletter y tenés el podcast y los vídeos diarios tercera suscripción cinco dólares lo anterior más un vídeo semanal extendido de 10 a 15 minutos este sería para para los cinco dólares no y bueno esto además va a tener la posibilidad de tener más adelante cuando haya más gente lo que sería un streaming semanal mensual disculpen en donde voy a estar respondiendo preguntas y todo eso así que bueno esos son los los paquetes si me quieren apoyar la verdad se los voy a agradecer mucho y me ayuda muchísimo y lo hacen desde donde desde www.patreon.com barra ariel mcor www.patreon.com barra ariel mcor y me quedaba la última xiaomi está eliminando una característica que muchos la habrán usado en sus smartphones y que es una de las ventajas que tenés en youtube premium youtube premium te permite vos descargarte el vídeo de youtube apagar la pantalla guardar el teléfono el bolsillo seguir escuchándolo no bueno esto también funcionaba en los xiaomi o sea esto estaba y no tenías que tener youtube premium o sea reproducía el sonido el vídeo con la pantalla apagada o sea lo permitía y lo hacía como en segundo plano bueno se anunció que esta función se elimina van a desactivar la función debido a requisitos de cumplimiento por supuesto con youtube youtube no quiere esto porque quiere que use youtube premium es lógico no sea es el servicio de ellos voy de vuelta no me paga youtube no me paga google y yo si pago youtube premium desde que salió en argentina que lo vengo pagando todos los meses y muy contento porque no tengo publicidad tengo eso tengo youtube podcast tengo youtube music y tengo todas esas funciones y la verdad creo que es bastante óptimo yo no recomiendo que instalen ningún tipo de aplicación para hacer este tipo de cosas sino que paguen youtube premium ahora si xiaomi te lo daba de forma gratuita y bueno genial usalo ahora ya no te lo da más y te va a empezar a quitar esto no estos cambios van a entrar en rigor en cualquier momento en este mes van a entrar en rigor y bueno no vas a poder escuchar más así que si de repente estás acostumbrado a pagar la pantalla en un xiaomi y seguir escuchando el vídeo bueno cuando apague la pantalla y se te pare el vídeo o no escuches más acordarte lo que te acabo de contar ahora que no es una falla de tu teléfono sino que es algo que xiaomi está quitando como servicio para tratar de cumplir con youtube o sea con google en definitiva que bueno que ellos lo venden como servicio adicional bueno gente llegamos este al al final del programa del día de hoy saben que pueden seguirme en todas las redes sociales en instagram en x en tick tock en threads con mi nick de usuario que es arroba ariel m core arroba ariel m core en telegram nuestro canal es radio y podcast en whatsapp nuestro canal es radio geek nuestro canal en youtube es youtube punto com barra infocertec nuestro sitio web en argentina es infocertec puntocom puntuar en latinoamérica es infocertec la puntocom muchas gracias por escucharme y será hasta mañana chau chau